¿Qué es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? En unos momentos de debate ciertamente intenso, que estoy seguro que será aprovechado bien a los efectos de aclarar muchas cuestiones y de suscitar muchas dudas o interrogantes al ministro, y en unos momentos, evidentemente, también en líneas generales, desde el punto de vista político, especialmente importantes e interesantes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué es el que va a hacer la presentación? Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Y, en primer lugar, desde luego, mi agradecimiento al presidente Aznar, a Javier Zarzalejo, secretario general de la Fundación y director del campus, y a Iñaki Astarloa por haberme pedido que viniera esta mañana a esta edición del campus FAES para presentar al ministro José Ignacio Bert, lo cual siempre es un honor, pero mucho más en este año, que es el décimo aniversario de este campus, que fue una idea que puso en marcha el presidente Aznar cuando yo tenía la fortuna de ser en aquel momento secretario general de la Fundación, y que lleva diez años cumpliendo su misión, diez años dando ideas, diez años dando buenas ideas para hacer una buena política, que es la misión que siempre ha tenido esta fundación y que este campus cumple admirablemente, y, desde luego, también en esta décima edición. Me atribuye Ignacio Astarloa la tarea de presentar a José Ignacio Bert, cosa que es una tarea bien poco útil, debo decir, porque cómo presenta uno a aquel que, con su iniciativa y con su personalidad, copa en este momento la información, y, además, muy justamente y muy acertadamente. Pero sí que es cierto que nos puede permitir, o me van a permitir, que encuadre un poco a la persona, a la personalidad de José Ignacio Bert, y también al tema, a la cuestión de la educación y sus reformas, que siempre está rodeado de polémica y de dificultades. Y yo lo primero que quería decir era que José Ignacio Bert es ahora ministro de Educación, Cultura y Deporte desde hace año y medio, pero no es precisamente alguien que haya llegado de la nada. Fue, entre otras cosas, miembro importante en Unión de Centro Democrático en la transición, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid en el año 83, fue diputado en el Congreso en el año 86, pero también, durante muchos años, ha desempeñado una tarea académica relevante, ha formado parte del mundo académico como profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Autónoma de Madrid. Pero, sobre todo, me gustaría fijarme en una cosa, y es que durante más de 25 años, José Ignacio Bert ha estado dedicado a la investigación de la opinión pública, a conocer la opinión de los españoles, a compararla también con la opinión de los europeos y de otros países, y lo ha hecho no como académico, o no solo como académico, no como un hobby, sino al frente de varias de las principales empresas que se ganan la vida enterándose bien de lo que piensa la gente. Luego, por tanto, José Ignacio Bert conoce la visión real que los españoles tienen de sí mismos, de la marcha de su nación, de sus valores, la visión sobre cómo afrontan el presente, el futuro personal y nacional. Lo cual me parece esencial para encaminar las propuestas y para plantear iniciativas valientes, como la que está planteando en este momento, que signifiquen cambios reales para la sociedad. Porque lo cierto es que tenemos un problema con la educación en España. El propio José Ignacio Bert ya lo veía perfectamente y lo tenía perfectamente caracterizado hace más de un año cuando publicó en la Fundación FAES precisamente un libro, un libro bien interesante llamado Los españoles ante el cambio. Y en él escribía, insisto, hace más de año y medio, que el modelo educativo imperante por encima de su mediocre rendimiento en la función de transmisión del conocimiento lleva a que prevalezca un práctico desistimiento de la función de transmisión de valores. Esto lo escribía José Ignacio Bert, insisto, hace año y medio. Y esa es la realidad. España, desgraciadamente, está a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar con un porcentaje que dobla la media europea. El 25% de los españoles de entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de formación ni de ciclo educativo en el año 2012. Y frente a eso, lo cómodo es no hacer nada, pero en cambio lo patriótico es hacer algo, sabiendo, eso sí, que con ello uno se pone en el centro del campo de tiro de la izquierda española. Porque, y esta es tesis mía que no tiene por qué compartir el ministro, pero yo creo que en buena medida si España tiene un problema en la educación es porque tenemos un problema y muy serio con la izquierda española en relación con la educación. Ahí es donde reside, creo yo, la fuente de los principales problemas. Una izquierda que en educación, en otros muchos ámbitos también en sanidad, es excluyente, es sectaria y es anómala. Digo que es excluyente por lo siguiente. La izquierda, muy particularmente el Partido Socialista, se comporta siempre, al menos en las últimas tres décadas de la historia española, como si en determinados ámbitos, principalmente la educación, también la sanidad, si me lo permitís, como si en esos ámbitos solo la izquierda tuviera legitimidad para tomar decisiones. Solo tuviera legitimidad para legislar, solo tuviera legitimidad para orientar la política, en este caso educativa. Permitiendo, desde esa visión que tiene y que ejerce el Partido Socialista, permite que el Partido Popular pueda gobernar. Pero eso sí, lo que no puede es cambiar. No puede cambiar nada, porque si cambia algo, entonces se está atentando contra los fundamentos, contra las bases. Esa visión excluyente creo que es la fuente de una buena parte de los problemas. Pero, además de excluyente, es sectaria. ¿Por qué digo sectaria? Pues porque en educación, como también, si me lo permitís, en sanidad, el Partido Socialista plantea el debate en unos términos que hacen imposible, no ya el acuerdo, sino el mero debate lógico de las ideas. Tenemos una izquierda, desgraciadamente, que parte de la base de que solo ellos tienen el monopolio de los buenos sentimientos. De tal manera que, en esa lógica perversa, el Partido Popular solo desea, según ellos, perjudicar a los más débiles para favorecer a no se sabe qué poderosos. Claro, cuando un debate se plantea desde un punto de partida tan inaceptable moralmente y políticamente tan invalidante, hace difícil que se pueda mantener ni siquiera un diálogo sólido, sólido, razonable, sobre cuestiones perfectamente concretas que se refieran al ámbito, por ejemplo, de la política educativa. Lo cual, y con esto termino las tres rasgos que decía de lo que supone, me parece a mí, el fondo del problema de la educación en España, y es la actitud de la izquierda ante la política educativa, es una izquierda anómala, anómala porque esto solo le pasa a la izquierda española. Esto no le pasa a la izquierda alemana, ni a la holandesa, ni a la británica, ni a la sueca, que hace ya varias décadas que superó los dogmas de una determinada corriente pedagógica tan discutible como que nos ha traído hasta la situación en la que estamos. La izquierda europea, los laboristas británicos, socialdemócratas alemanes o holandeses, no siente aversión por conceptos como el mérito, como el esfuerzo, como la recompensa al talento. Voy a leer una frase del primer ministro de Educación que tuvo Tony Blair. Por tanto, gobierno laborista, muy laborista, que había ganado las elecciones a cara de perro a los conservadores y que quería hacer una política profundamente laborista. Pero, como ellos entienden de una manera distinta lo que es el progreso, la frase del primer ministro que tuvo Tony Blair en su primer gobierno de Educación es la siguiente. Abro comillas. Creo en la disciplina, en la enseñanza de una aritmética sólida, en aprender adecuadamente a leer y escribir, en llevar muchos deberes para hacer en casa y en el incremento de las expectativas de los alumnos. Nuestro problema es que ni un solo político socialista español se atrevería a decir algo semejante, ni aunque lo pensara. Y eso, creo yo, que es la raíz de una buena parte de los problemas. De manera que ya es hora de probar otra cosa en educación. Llevamos 31 años en España con leyes educativas socialistas. Ya es hora de probar una ley meritocrática, una ley propia de una sociedad meritocrática. Y, aunque solo fuera por eso, pero no es solo por eso, merece la pena que José Ignacio Bert culmine con éxito, con acierto, la reforma educativa que ha emprendido. Y, por tanto, también merece la pena escucharle, de manera que tiene la palabra el ministro José Ignacio Bert. Muchas gracias, muchas gracias, presidente, por la invitación a participar en esta decima edición del Campus FAES. Me decía al oído, Javier, hace un momento, que yo era un veterano campusero. Y es verdad, yo creo que este es el cuarto campus en el que tengo el privilegio de participar. Algunos, además, me lo echan en cara, cosa que me honra, me lo echan en cara con frecuencia. Muchas gracias, Javier, por tus amables palabras de presentación y también por algo mucho más importante. Yo creo que ya has dado suficientes titulares con tu intervención como para que se pueda relajar la presión acerca de los que yo pueda dar. Y luego, pues voy a comenzar citando a un extraordinario profesor que tuve en la carrera en Ciencias Políticas, en que era en Ciencias Políticas, que era Carlos Sollero, que tenía la inveterada costumbre de llegar tarde a clase, 20 minutos de media, y siempre decía la misma frase, dice, ya que hemos empezado tarde, a ver si por lo menos terminamos pronto. Y entonces, aunque yo tengo una coartada legítima y muy consistente para mi retraso, voy a procurar que ello no incida en un episodio generalizado de hipoglucemia en los participantes en este curso. Es verdad que Javier me ha quitado parte de la presión no solo por los titulares, sino porque en realidad, si se me permite una metáfora taurina, ya que las competencias de la tauromaquia también están en el ámbito de mi ministerio, ha puesto el toro perfectamente en suerte. Yo creo que estamos ante una situación en la que lo primero que hay que preguntarse es por qué la reforma educativa es una reforma tan importante. Quizá habría una pregunta previa, hace falta una reforma, pero prefiero comenzar por hablar de la importancia de esta reforma, que creo que es algo que no está todo lo presente que debiera de estar en el debate público sobre la cuestión. Y os diría en ese sentido que el sistema educativo de un país siempre es históricamente, y en toda ocasión, muy importante. Pero lo es porque, evidentemente, parte de la capacidad de progreso del país, parte de las cotas de inclusión, del enriquecimiento de su capital social, de su progreso, son una función directa del nivel educativo que tiene el país. Pero hoy lo es mucho más, y hoy lo es mucho más porque la nueva riqueza de las naciones, si Adam Smith tuviera que volver a escribir su libro, la nueva riqueza de las naciones es la cantidad y calidad de talento formado que hay en cada una de ellas. Y en la sociedad del conocimiento y en la economía del conocimiento, no solo la materia prima, sino la riqueza transformada más importante es el talento. Y esto es algo que cada vez se ve más claro si comparamos lo que está sucediendo respecto al tema educativo en las economías desarrolladas y lo que está sucediendo en algunas economías emergentes. Si uno toma la referencia comparada de rendimiento educativo más importante, más importante en el sentido de que tiene más amplia cobertura, que es la que elabora la OCDE en la educación primaria, en los estudios Peerl-C-Teams, que miden respectivamente la capacidad de lectura, de lenguaje y comunicación, por decirlo en términos más amplios, y la capacidad matemática y científica, o el más conocido, el estudio de PISA que se hace con los estudiantes al final de la secundaria obligatoria, cuando tienen la edad teórica del final de la secundaria obligatoria, cuando tienen 15 años, se observa que hay un patrón monótono, hay un patrón constante en el cual de las 10 primeras posiciones, los 10 países en las mejores posiciones, 6 son de Asia-Pacífico, 2 típicamente son europeos, y luego hay Canadá y un séptimo de Asia-Pacífico, o algún país, en fin, ahí hay quizá ya mayor variabilidad, pero es muy revelador el hecho de que esas economías asiáticas en desarrollo estén consistentemente superando a las naciones desarrolladas, las más importantes de ellas, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea en esto, y que eso tiene una enorme fuerza explicativa sobre el ritmo de catch-up de esas economías, sobre cómo se están desarrollando y sobre el retraso relativo en el que, desde ese punto de vista, se están situando las sociedades ocientales y particularmente la europea. Es decir, que en estas sociedades de desarrollo rápido, en estos países de desarrollo rápido, después del despegue industrial viene inmediatamente el despegue educativo, y que el despegue educativo retroalimenta el despegue industrial y es una clave muy importante del progreso de los países. Y yo creo que, desde ese punto de vista, sería muy importante que tuviéramos la oportunidad, y algunos argumentos ha anticipado en ese sentido Javier en su presentación, que anticipo mi conclusión de que la oportunidad no la tenemos, de tener un debate argumentativo, un debate basado en evidencias, un debate de calidad sobre la educación. No lo tenemos. No lo tenemos por razones que son probablemente complejas de explicar, algunas de las cuales las ha mencionado Javier Fernández Laschetti, otras, yo creo que tienen que ver con la historia del proceso educativo en este país, en la etapa democrática, y que sustentan algunas ideas que están firmemente asentadas en la opinión pública y que son, sin embargo, esencialmente falaces. Hay varias falacias importantes sobre la historia de la educación en este país. La primera, y la verdad es que en el contexto de discusión en el que nos encontramos ahora, la verdad, probablemente la más dañina, es esa que sostiene que cada gobierno, cada vez que hay un cambio de gobierno, por lo menos cada vez que hay un cambio en el color político del gobierno, hay un cambio en la legislación educativa, gráficamente lo que se suele decir, de que cada gobierno trae una ley educativa debajo del brazo. Esto es palmariamente falso. En realidad, la historia educativa de este país la han escrito, la historia educativa de este país en la democracia, desde el punto de vista normativo, la han escrito solo los gobiernos socialistas. Y si se me apura, se ha escrito básicamente en torno a y alrededor de la LOXE, la ley del año 1990, que establece una arquitectura del sistema educativo que perdura, que perdura, es decir, que es la misma que se mantiene con mínimos cambios en la Ley Orgánica de Educación de 2006, pero sobre todo que introduce una filosofía en torno a los objetivos del proceso educativo y la forma de conseguirlos, que prácticamente es la única filosofía imperante que ha habido en educación en la democracia en España y que además, en buena parte, en tanto que reglas del juego del sistema, radica en ella la base fundamental de los problemas, de los grandes problemas que arrastra la educación en España. La segunda falacia complementaria de la anterior es aquella que sostiene que cambiar las leyes educativas es per se malo, es decir, que las leyes educativas requieren de mucho tiempo para asentarse, que modificarlas es siempre pernicioso, que introduce inseguridad en la comunidad educativa, que desconcierta especialmente a los profesores y que no produce buenos resultados. Esta es una falacia básicamente puesta en circulación por quienes temen al cambio más que a un nublado, es decir, porque quienes realmente son los responsables de la situación educativa en la que nos encontramos, a nada pueden temerlo más que a la puesta de manifiesto de que buena parte de los problemas se debían a las reglas del juego y, por tanto, de ahí que siempre se busque cualquier tipo de excusa ajena a las reglas del juego para encubrir las dimensiones de ese fracaso o para echarle la culpa del fracaso a cualquier otra cosa que no sean las reglas del juego. En definitiva, para mantener ese inmovilismo en materia educativa que caracteriza, en este caso, la posición básicamente del principal partido de la oposición. Luego también hay otras posturas inmovilistas de otro género. Pero la más importante desde este punto de vista, que es la del PSOE, está basada en la voluntad fundamentalmente de evitar que una normativa nueva conforme a unos principios distintos pongan de manifiesto la responsabilidad que esas reglas del juego tenían en el funcionamiento del sistema. Y tomo pie de la cita que ha hecho Javier de David Blanket, de quien fuera el ministro de Educación, este señor que iba siempre con un perro guía, el ministro invidente del gobierno de Tony Blair, y de lo que sucedió en Inglaterra poco después de la llegada de Tony Blair al gobierno, como contraejemplo de la actitud, como ejemplo, en ese sentido, de la actitud de un partido socialista que es capaz que, siendo el laborismo, como era, básicamente responsable de la transformación de acuerdo con los principios de la comprensividad del sistema británico, es capaz de entender, no ayer ni anteayer, en el año 1997, cuando llega Tony Blair al poder, que ese sistema que habían traído ellos y que los conservadores en sus etapas de gobierno básicamente no habían tocado, los propios laboristas, en este caso, son capaces de entender, primero, los defectos que el sistema ha producido, sobre todo en cuestión de las orientaciones de valor, del cultivo del esfuerzo y de la exigencia, son capaces de rectificarlo y no les duele nada haber sido ellos los protagonistas de ese cambio para ser también los impulsores de su reforma. Desgraciadamente, no es esa la situación que tenemos en España. Y por tratar de ser justo en términos históricos, tendría que decir que tampoco ha sido esa siempre la actitud de los socialistas. La República, entre sus logros y sus fracasos, tiene probablemente una historia agridulce en materia educativa. Pero hay que decir que, aunque no fuera el ministro, en el momento en el que se aprobó esa reforma, el impulsor ideológico de la Ley Básica Educativa de la República, que fue Fernando de los Ríos, un ministro socialista, sobrino de Ginés de los Ríos, institucionista socialista, se basaban en principios, como en ese sentido eran los de la institución, que primaban enormemente la cultura del esfuerzo, que eran consistentes con el principio de exigencia, la valoración del mérito, el premio al mérito, el rigor en el sistema educativo, en fin, todas esas cuestiones que desaparecen de las orientaciones de todo el núcleo normativo y práctico que gira en torno a la LOCSE. De hecho, hubo un artículo reciente de Antonio Muñoz Molina en que, desde una perspectiva netamente de izquierdas, denunciaba precisamente este abandono de la cultura, del esfuerzo y este abandono de la exigencia, con una nota característica, y su juicio obviamente negativa, de la práctica educativa del Partido Socialista en la democracia en España. Y hay un tercer elemento que se menciona también con mucha frecuencia, que es la importancia de un acuerdo de Estado, de un pacto de Estado, de un acuerdo entre los principales partidos en materia educativa. Yo creo que eso es cierto, es decir, que sería bueno y sería positivo que existiera un acuerdo de esta naturaleza. Pero resulta, por decirlo muy suavemente, irónico, que se reclame con insistencia ese acuerdo sin, primero, parar mientes en el pequeño detalle de que ninguna de las leyes educativas que han estado efectivamente vigentes impulsadas por el Partido Socialista ha contado nunca con el acuerdo o ha buscado, y habría que decir que tampoco ha buscado con suficiente energía el acuerdo de la principal fuerza en ese momento de la oposición, el Partido Popular. Pero siendo eso importante, mucho más importante es lo que sucede en el año 2004, que creo que da una idea de la condición verdaderamente retórica de esa invocación del Pacto de Estado. En el año 2004, como muchos de vosotros por vuestra edad ni siquiera recordaréis, lo que sucede es que al llegar al Gobierno el Partido Socialista toma prácticamente en los primeros días de gobierno la decisión por decreto de suspender el calendario de aplicación de la LOCE de la ley del año 2002 que se había aprobado en el Gobierno del presidente Aznar y siendo ministra de Educación, Cultura y Deporte Pilar del Castillo y que prácticamente por el calendario de aplicación que se había establecido 14 meses para las primeras medidas, no había entrado en vigor en ninguno de sus aspectos. Se mantiene esa derogación del calendario de aplicación hasta que en el año 2006 se aprueba sin consenso la Ley Orgánica de Educación. Y cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decide la estrategia a seguir en materia de reforma educativa y se dan los primeros pasos prelegislativos para la aprobación de la LOCE, aparte de una situación de no diálogo realmente marcada en ese sentido por el Partido Socialista desde prácticamente el principio de las conversaciones con ellos, se señala claramente que el propósito del Partido Socialista es el de derogar la ley en cuanto tenga la oportunidad, tenga los votos para hacerlo. Yo no voy a entrar a enjuiciar ni a calificar desde ningún punto de vista ese comportamiento, pero es, me parece evidente, que no refleja un espíritu de voluntad de acuerdo, un espíritu de voluntad de diálogo. Hace tres días, el martes pasado, en el debate sobre las resoluciones del Consejo Europeo, la intervención del presidente del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE, de Alfredo Pérez Rubalcaba, yo creo que dio alguna clave también personal acerca de por qué esa resistencia al cambio, cuando Rubalcaba señaló que crítica educativa y, en particular, la política de becas era un ataque no ya a la política de los socialistas, sino a su política personal. Pero, como puede entenderse en esos términos, es muy difícil encontrar ese acuerdo. Bien, muy brevemente voy a referirme a las principales deficiencias, ya es un tema que es muy conocido, las principales deficiencias de nuestro sistema educativo a cuyo remedio se dirige la reforma en curso. La principal de ellas es el abandono escolar temprano. España tiene una tasa de abandono escolar temprano del 25%, que, como ha dicho Javier, es el doble de la media europea, y que, además, y esto es una cosa que no se pone de manifiesto, y yo creo que es muy importante ponerla de manifiesto, por lo que detrás de la misma hay. Fijaos que en el año 92, cuando se empieza a medir por parte de la Unión Europea, entonces a 12, el abandono escolar temprano, la media europea es del 30%. La media española en ese momento es del 40%. Por tanto, hay una relación en esa media, la media española es algo más de un 30% superior a la media europea. Hoy la media europea es del 13% y la media española es del 25%, prácticamente el doble. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que aquellos países que tenían una tasa de abandono escolar más baja y, por tanto, que tenían menos margen de mejora en esa reducción del abandono escolar, han progresado más deprisa, han hecho un avance mayor que el país que, por su situación de atraso relativo y, sobre todo, por las enormes inversiones económicas que ha realizado en el curso de los últimos años en materia educativa, tenía más posibilidad de progresar a un ritmo más rápido. detrás de ese abandono escolar temprano, lo que hay fundamentalmente es fracaso escolar. No es lo mismo, a veces se utilizan como conceptos sinónimos, pero no lo son. El fracaso escolar es el porcentaje de gente que a cualquier edad titula en la educación obligatoria en la ESO, comparado con el conjunto de la población que tiene la edad típica, en este caso, los 16 años para titular en esa etapa. Y fijaos que, si hemos dicho que hay un abandono escolar temprano del 25%, la tasa de titulación en eso, la tasa bruta de titulación es del 75%, lo cual quiere decir que, en realidad, la inmensa mayor parte de quienes abandonan los estudios habiendo cursado como máximo la etapa obligatoria, ni siquiera han llegado a titular en esa etapa obligatoria. Y no se puede pensar que ello sea debido a que las condiciones para titular son muy exigentes, porque os recuerdo, mayor parte de vosotros lo habéis vivido así, que para titular en la educación secundaria obligatoria no hay que pasar ningún examen externo, basta simplemente haber ido aprobando curso a curso asignaturas, no digo todas las asignaturas, sino no haber suspendido más de tres asignaturas por curso en la educación secundaria obligatoria. Hay una tercera dimensión muy importante a la que también hay que poner remedio mediante la ley, que es la que se refiere a la llamada tasa de idoneidad, es decir, el reverso de la tasa de repetición. España tiene la segunda tasa de idoneidad más baja de toda la Unión Europea. Para que lo veáis en términos claros y en términos gráficos, a los 15 años el 42% de los alumnos han repetido al menos un curso. Esto habla de la ineficiencia del sistema, pero también habla sobre todo del coste del sistema. Fijaos que lo que supone que el 42% haya repetido al menos un curso. Simplemente en lo que es la etapa obligatoria, eso trae consigo un sobrecoste para el sistema de 2.500 millones de euros. Y una de las debilidades, sobre todo desde la perspectiva de empleabilidad mayores que tiene nuestro sistema, es la que se refiere a la escasísima tasa de matriculación y titulación en formación profesional. España tiene una tasa de titulación en bachillerato que está alineada con las medias europeas, pero tiene en cambio una bajísima tasa de titulación en formación profesional. De tal manera que toda la diferencia que hay en titulación en enseñanza secundaria postobligatoria en España entre la media europea y nuestra situación, se explica toda ella por el bajo nivel de titulación en formación profesional. Esto se concatena con la consecuencia práctica más clara y más evidente, que por supuesto se expresa en la tasa de desempleo juvenil, pero no solo en ella, porque a veces, y es lógico, porque es una tasa muy llamativa, nos fijamos solo en la tasa de desempleo juvenil, en la tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 24 años, que como sabéis en España es del 57%. Desde luego esto llama fuertemente la atención, pero el problema es que estamos acumulando tantos coortes, tantos jóvenes que ya han dejado de serlo, con estas tasas de abandono escolar temprano tan elevadas, que vamos viendo las consecuencias de todo ello, no ya en ese grupo, sino lo estamos viendo hasta en el grupo que va hasta los 35 años. Es decir, si examinamos las tasas de paro hasta los 35 años en función, desagradadas en función del nivel educativo alcanzado, nos damos cuenta de que incluso en una situación de paro general tan elevado como la que soportamos actualmente, la fuerza explicativa que tiene el éxito educativo, es decir, el haber conseguido una titulación superior en el caso de las personas que tienen menos de 35 años, revela cómo tenemos consecuencias a largo plazo y consecuencias graves a largo plazo en términos de paro estructural por el problema de las deficiencias de resultados, de la mala calidad de los resultados educativos. Y evidentemente, de lo que estamos hablando, es de algo que la Unión Europea nos recuerda una y otra vez, que es el grave problema que tenemos en España de transición entre la educación y el empleo. Bien, esto muy rápidamente son los grandes problemas a los que se enfrenta la ley y la ley, como os decía antes, se enfrenta desde una posición basada en la evidencia, desde una posición que parte de un diagnóstico riguroso y preciso, primero, de estos males y, segundo, del tipo de soluciones que en otros países se han aplicado a remediarlos y a partir de ese diagnóstico y a partir de esa constatación de la evidencia que funciona, propone soluciones orientadas a remediar esos males. La primera de ellas es la anticipación de itinerarios y la flexibilización de los itinerarios educativos. Si se analiza con rigor el abandono escolar temprano, lo que se descubre es que, fundamentalmente, la posibilidad de ese abandono escolar temprano se puede detectar mucho antes de la finalización de la etapa obligatoria. Es lo que llaman los profesores y los pedagogos la presencia de los objetores escolares a partir prácticamente del comienzo de la educación secundaria. Hasta ahora tenemos un sistema muy rígido que no tiene caminos alternativos de canalización de estos estudiantes que se convierten en objetores escolares a las edades de 12, 13, 14 años. A partir de esta ley se crea un camino, la formación profesional básica, que permite que cualquier estudiante de 15 años, que a partir de los 15 años, sea diagnosticado por el centro como un estudiante con pocas posibilidades de obtener la titulación en eso, sea derivado a un camino, el camino de la formación profesional básica, que le va a permitir, por otra vía, la titulación en eso, que le va a permitir la continuación de un itinerario formativo a través de los ciclos de grado medio de la formación profesional y que, en definitiva, le va a adaptar a su situación una posible carrera formativa frente a una situación actual en que el único camino que le ofrece el sistema es ningún camino, es el abandono. Esta medida, que es uno de los ejes de la reforma de la formación profesional, ha sido tachada por algunos de segregadora o de discriminadora, en fin, se le han dedicado los más variados epítetos. La alternativa a esa supuesta segregación o a esa supuesta discriminación es, y hay que decirlo lisa y llanamente, la exclusión. Y este es un camino para remediar esa exclusión. Pero este es un camino, digamos, excepcional. Lo fundamental, en realidad, es encauzar bien hacia la formación profesional o el bachillerato a los estudiantes a partir de tercero de la ESO y, desde luego, muy decididamente, en cuarto de la ESO. ¿Por qué no hay una opción correcta a favor de la formación profesional? ¿Por qué hay esa inclinación de un orden de magnitud de más de dos a uno en favor del bachillerato? Por varias razones. La primera, porque los ciclos de grado medio de formación profesional son concebidos en la ley vigente como un camino finalista, como un itinerario educativo que normalmente termina en sí mismo y, por tanto, no parecen ofrecer suficiente atractivo para los jóvenes. En segundo lugar, porque existe una rigidez, una falta de adaptación a los cambios, cambios en el entorno educativo, pero también en el entorno laboral de la formación profesional que han dado lugar a una degradación de su imagen. Y, en tercer lugar, porque ha arraigado en la sociedad española la idea de que es mejor, en términos de empleabilidad, el bachillerato que la formación profesional, incluso para aquellas personas, aquellos estudiantes que no se plantean proseguir sus itinerarios formativos después de la educación secundaria postobligatoria, es decir, seguir hacia la universidad o hacia los ciclos de grado superior. Y esto es absolutamente falso. Y, además, esto sí que hay una evidencia internacional que es completamente contundente. Es decir, en España lo que vemos es que la empleabilidad de la gente que tiene formación hasta el nivel de la secundaria postobligatoria, es decir, que ha cursado y titulado o el bachillerato o la formación profesional de grado medio, es una empleabilidad mucho más baja que la que tienen los que consiguen un título universitario. Y diréis, bueno, eso es bastante razonable que eso sea así. Pues es que no es así en Europa. En Europa la empleabilidad entre quienes han acabado, quienes han detenido su itinerario formativo en la educación secundaria postobligatoria, es decir, el bachillerato o la formación profesional, y quienes tienen un título universitario es muy similar, aunque el salario y la calidad del empleo es muy superior en los universitarios. ¿Y por qué hay esa diferencia en España y no la hay fuera? Por una razón muy simple, porque en España la composición de ese grupo está muy escorada hacia el bachillerato que per se no da un plus de empleabilidad a diferencia de la formación profesional. Dicho más claramente, el bachillerato es la vía idónea, correcta, además España tiene una proporción de titulados en bachillerato que está perfectamente alineada con la europea. Es la vía idónea para quien quiere luego seguir una formación superior, pero no tiene mucho sentido como etapa final del itinerario de formación, porque no proporciona el plus de empleabilidad que sí proporciona la formación profesional. Entonces, aquí, contra lo que se está diciendo, no se trata de desviar o de derivar estudiantes desde el bachillerato a la formación profesional. Se trata de reducir el abandono escolar mediante el incremento del atractivo y la viabilidad de la formación profesional y, al mismo tiempo, darle a la formación profesional mucha más transitabilidad y mucha más flexibilidad de la que tiene hasta ahora. Por tanto, el rediseño de la formación profesional en términos de resultados educativos es un elemento esencial de la reforma. Tanto en la educación primaria como en la secundaria obligatoria y postobligatoria, una línea central de esa reforma es el refuerzo de las materias instrumentales. Lo que PISA, PILS y TIMSS nos permiten ver es que los estudiantes españoles son débiles en las competencias básicas, son débiles en matemáticas, son débiles en ciencias y son débiles en comunicación, o sea, en lengua. No tanto en el sentido de que haya una proporción especialmente alta de alumnos de muy bajo rendimiento, en eso estamos más o menos en las medias europeas, estamos en valores europeos, cuanto en el sentido de que hay muy pocos con rendimiento bueno y ahí estamos nítidamente por debajo de los valores europeos. Eso, naturalmente, tiene que ver con las reglas de los juegos. Es decir, el sistema de comprensividad que está metido en el corazón de la normativa educativa en este país tiene una consecuencia natural que es la pérdida del impulso a la excelencia. La excelencia no tiene premio en este sistema, no está recompensada, no está valorada. Y ya no diría tanto o solo la excelencia como simplemente el buen rendimiento. Es decir, si no hay una discriminación del logro en función del rendimiento, es una consecuencia lógica que baje y que lo haga dramáticamente, como es el caso español, la proporción de estudiantes de buen rendimiento. Muy importante es la reordenación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Otra de las debilidades, no me he referido a ella al hablar de las mismas hace unos minutos, pero es también muy importante y nos ha llamado la atención recientemente la Unión Europea sobre ella, son las enormes diferencias regionales en materia educativa. Este es un país en el que, por supuesto, en las comparativas internacionales que se pueden desagregar por comunidades autónomas, básicamente en PISA, donde hay ampliaciones muestrales de la mayor parte de las comunidades, pero también en factores tan importantes como el abandono escolar temprano, tenemos diferencias que son insoportables. Es decir, hay diferencias de más de tres a uno en la tasa de abandono escolar temprano. Hay comunidades que tienen ya una tasa de abandono escolar del tipo, del objetivo que marca la Unión Europea en la estrategia 2020 y hay comunidades que superan con holgura el 30% de abandono escolar. Y eso tiene también que ver con las reglas del juego, eso tiene que ver con el marco normativo y eso es algo que además constituye un freno y un obstáculo a uno de los objetivos políticos en sentido amplio del sistema educativo, que es favorecer la inclusión y favorecer la equidad también desde el punto de vista territorial. Entonces, hacemos una reordenación de competencias mediante el cual el Estado garantiza una homogeneidad básica de las enseñanzas y los logros y eso nos lleva a la pieza instrumental más importante del sistema que son las evaluaciones del final de etapa. Este es un sistema que, entre otras cosas, si ha llegado a plantear los problemas a los que me he referido ha sido porque sistemáticamente ha sido ciego a los resultados. Un sistema que ha rechazado cualquier atisbo de cultura de la evaluación, que ha rechazado cualquier atisbo de transparencia, que incluso ha prohibido mediante instrumentos normativos específicos que exista esa transparencia, por ejemplo, prohibiendo dar información sobre el rendimiento relativo de los diferentes centros y que en esa opacidad, en esa falta de transparencia, radica a nuestro juicio una de las debilidades más claras del sistema. Entonces, sobre esto el cambio es radical. Planteamos evaluaciones externas y estandarizadas, las que con ánimo derogatorio han llamado reválidas, pero que no son reválidas en el sentido de que no son meras pruebas de conocimiento ni que su propósito es obstaculizar el progreso del estudiante, sino que son fundamentalmente pruebas basadas en el dominio de competencias y destinadas a señalizar el progreso y la consecución de objetivos y, sobre todo, a satisfacer un derecho más que legítimo de los alumnos, de las familias y de las propias administraciones, así como de los centros, que es identificar quién lo hace bien, quién lo hace menos bien y quién lo hace mal, porque un sistema que no tiene estas herramientas de evaluación es metafísicamente imposible que mejore. Y, por tanto, este nos parece un elemento inexcusable de la ley, una de sus facetas irrenunciables y, naturalmente, la garantía de objetividad y de igualdad en esas evaluaciones externas y estandarizadas la tiene que proporcionar el Estado. Y, por último, creo que es muy importante también el contenido de la ley en lo que se refiere a la autonomía de los centros. Si algo ha caracterizado el sistema vigente es una absoluta rigidez, una falta de recursos para emprender acciones de calidad, para tener una cierta autonomía en la selección del personal, para tener una cierta autonomía pedagógica de todos los centros. Eso da lugar a un sistema muy rígido, muy uniforme, un sistema en el que es difícil que se creen incentivos positivos para la mejora, en el que también se dificultan enormemente carreras profesionales motivadoras y satisfactorias para los docentes y, en definitiva, un sistema que no solo es que no contiene elementos, vamos a llamarle, residentes para la mejora, sino que dificulta extraordinariamente, sino que encamina directamente los resultados hacia la mediocridad. En ese sentido, estas medidas de autonomía, junto con las muy importantes que se pondrán en marcha en la siguiente ley educativa que nos proponemos abordar, el Estatuto del Personal Docente No Universitario, han demostrado en todos los países en que se han implantado que contribuyen extraordinariamente a la mejora del sistema y, sin duda, lo tendrán que hacer aquí. Os podría contar muchísimas más cosas, pero las insensatas promesas que hice al comienzo de la intervención, como la de no facilitar un proceso de hipoglucemia, una epidemia hipoglucemica y la de no hablar más de la cuenta, hacen claramente aconsejable dejar aquí la cosa y someterme, como es natural, a las preguntas u observaciones que queráis formularme. Muchas gracias.